Hola amigos, bienvenidos a Corazón Contento. Mi nombre es Selene y el día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa y refrescante agua de limón con hierbabuena de una manera fácil, rápida y deliciosa. Así que ¡comenzamos! Los ingredientes que vamos a ocupar en esta receta son hierbabuena, previamente lavada y desinfectada. Aquí son aproximadamente 10 tallitos o 20 gramos, 4 limones, azúcar al gusto o cualquier edulcorante de su preferencia, 2 litros de agua y opcional a todo esto tenemos chía. En el vaso de la licuadora ponemos los 10 tallos de hierbabuena y un litro de agua. Licuamos por aproximadamente 3 minutos. En el agua que tenemos a temperatura ambiente vamos a agregar azúcar al gusto o cualquier edulcorante de su preferencia. Revolvemos, es importante que el agua no esté fría porque si no tarda en disolverse el azúcar. Solo voy a agregar 3 limones y vamos a ir probando la acidez. Esto es al gusto. Revolvemos y ahora vamos a colar la hierbabuena. Hay algunas personas que no cuelan la hierbabuena, esto es opcional al gusto de cada quien. Revolvemos y si desea agregue chía. En un vaso agregamos los hielos y servimos. Decora con rodajas de limón y una ramita de hierbabuena. Y listo, así de fácil, rápido y deliciosa tenemos una bebida muy refrescante para estos días de calor. A mi en lo personal me gusta dejarla en el refrigerador mínimo unas 2 horas para que se mezclen bien los sabores. Si te gustó nuestra receta, suscríbete a nuestro canal, danos like, coméntanos y recuerda, barriga llena, corazón contento. Nos vemos a la próxima.